La Casa de Papel sigue afianzándose en el mercado televisivo y recogiendo más logros como resultado del brutal éxito cosechado tras su emisión internacional gracias a Netflix. El último de ellos lo encontramos en Francia, y es que la ficción ha asaltado el Museo de Cera Grevin de París, pero no en el sentido literal sino como una representación de los personajes para que los visitantes puedan fotografiarse junto al grupo de delincuentes. Advertisemente a Casa de Papel, en el Museo de Cera de París los muñecos de cera de los personajes no muestran el rostro de ningún actor en particular. Todos llevan sus máscaras y monos rojos característicos, y otorgarían a los visitantes del museo la posibilidad de fotografiarse con ellos eligiendo el bando que deseen. Un gran delincuente a la altura de Tokio, el personaje de Úrsula Corbero, o un pobre rehén que ha sido interceptado por estos. Una serie que ya, ha asaltado, todo el mundo desde que Netflix apostó por integrar en su catálogo la ficción de series a tres media, rápidamente todo el mundo comenzó a hablar de la ficción, pero no solo en nuestro país, lo hicieron en todo el mundo. Las cuentas de Instagram de los actores se cuadriplicaron en solo unos meses, y el serial se convirtió en todo un fenómeno, especialmente en Latinoamérica, convirtiéndose en la serie más vista de Netflix de habla no inglesa. Durante este tiempo hemos visto billetes con rostros de sus actores o incluso algunos padres llegaron a ponerle a sus bebés nombres significativos de la ficción, un auténtico fenómeno, sin duda. Tercera temporada en marcha la tercera temporada, que un principio no iba a llevarse a cabo, fue confirmada por Netflix España gracias a un acuerdo con A3 Media y Vancouver Media. La tanda de capítulos se estrenará en algún momento de 2019, aunque por ahora es una incógnita la fecha exacta. Por ahora sí sabemos que gran parte de los actores continuará en la nueva temporada y que, se está preparando un nuevo asalto, de momento no hay más detalles pero sí está claro que ningún lugar está seguro para estos profesionales del robo.